Los familiares dicen que ellos, al hablar de la pareja homosexual, era la pareja ideal, que no pueden creer que uno haya matado al otro por el amor que se profesaban. Y usted, cuando preparamos la entrevista, me decía que existen los crímenes pasionales, o el asesinato pasional. Esta parte, doctor, es la que le quiero preguntar. De repente, idealizamos el concepto del amor y pensamos que una pareja no puede llegar a asesinarse. Bueno, ¿qué ha ocurrido igual en el ámbito heterosexual? Para que quede claro, ¿no? Ha ocurrido siempre, pero quiero detenerme en esto. Una persona que tanto ama a otra persona, un día, doctor, y creo que nos va a servir a todos de ejemplo, ¿una pareja un día puede matar a otra por tanto amor que le llega a tener? Sí, César, porque es una patología. Patología es una palabra griega que viene de patos. Patos es pasión exacerbada, que se desborda. Un amor de tanta persecución, obsesivamente dado, no soporta siquiera que sea mirada la persona desde otra persona, o esa persona mirar al otro, o siquiera pensar en el otro. Esos amores pasionales nunca, César, terminan bien. Ve los registros de los emefos y las muertes más violentas son de parejas que se decían que se amaban hasta la muerte. Y precisamente ahí terminan, César.